¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Millie y vamos a divertirnos un rato en el juego del Marvel de los Vengadores de la Nintendo Switch. Así que vamos para allá. Ya estamos aquí en la dimensión oscura. ¿Qué son estos? Son golems ahí raros. ¡Tómalo! Vale, vamos a continuar. No hay nada aquí raro. En cada capítulo hay una grieta y solo he descubierto dos por ahora. ¿Vale? Y la de Escarlata, que descubrí el... No, la de Electra, que descubrí el otro día, está... Espera, ¿por qué para abajo? Vale. ¡Uh! ¿Y esta cajita? ¿Están coloraditas? El faro del vacío. Pues vale. Eh, lo que os decía, la de Electra, que había descubierto... ayer. ¿Qué hacen estos? ¿Esculpiendo una figurita o qué? Pues la de Electra está a nivel 30, tío. Nivel 30. ¿Cómo puedo encontrar ya nivel 30? Anda, a ver, a ver. Pero si la ves que no la tengo añadida. ¡Ah! ¿Y esta quién es? ¿Con escopetas? ¿Esta no la ganadozco? ¡Esta no la ganadozco! ¡Elsa Blaston! ¿Estos monstruos no van a ganar a ellos mismos? ¿Y qué hace esta? ¿Esta? ¿Pero se puede recuperar? No, se puede lanzar... ¡Eh! Vamos a centrarnos en unos en concreto. Vamos a acabar con ellos. Hay que acabar con 20, así que... Vamos a acabar con este. ¿Vale? Ya tenemos 3. ¿Vale? ¿Qué hace eso? ¿Qué hace eso? Va, estaba muy lejos ahí. A ver, ¿hay más asfuelitas de esas? Están 12, vaya, quedamos. 16, 17... ¿Cuántos terrenos, cariño? ¿Cuántos terrenos, cielo? ¿Pero qué es esto? ¡Oh, el fun es que se está empezando! Esta dimensión se teema con los hermosos Leviathans como eso. ¿Cómo has acabado todo aquí? Soy cazadora de monstruos, o sea... Una grieta en Londres... Salen bestias gigantes, me encargo de ellas... ¡Ay, ay, ay! He visto a algunos, ¿sí? ¿No has visto...? ¡Vas bien adelante, amor! ¡Tengo mi ojo en algo más, algo brillante! ¡La magia! ¡La planta es solo! ¡Esa Bloodstone! ¡Apumente de estos portales es inusual! ¡Apumente de la dimensión oscura! ¡Apumente de que ya he salido por tantos huesos! En realidad, para un caso, queríamos... Salto de una a otra para venir a esto. ¡Alucino, tío! La verdad es que está guapo todo lo del informe, ¿eh? Mira, aquí tenemos otra grieta. ¿Otra grieta? Como parece si la fabrica entre dimensionables is empezando a casar. ¡No puedes dejar las que perd alors eliminarlos a la otra lado! ¡La noche se nos libera fuerte de arcana energía! ¿Apumente de que no oscura el verano? Objetivo cumplido Se agrieta, se esfuma Vale, vamos a matar Tómalo Tómalo No queda ninguno más Vale Hay que matarlos porque así coge la experiencia Hay aquí más grietas Más enemigos Tómalo, manchino Subimos de nivel Ahí a la bruja escarlata No, a la bruja escarlata No, a... ¿Cómo se llama esta? Queda uno por ahí Eh... ¿Me cuentas cómo subo? Por aquí no puedo pasar Pues tendré que ir por aquí Aquí hay otro pedazo de grieta brutal Vale Vale, esto me va a dar... Vale, una grieta se va Vale, una grieta se va Vamos a matar a este enemigo que hay aquí Y no muere, tío Vale Entiendo que esto de aquí Me llevará para el otro lado Y pum pum Trucu trucu Vale, esto es de lo que tengo que desbloquear Combinando varios Como no tengo enemigos Jugando a esto Pues me tendré que... Joder No, 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 no Vale, no me interesa el azul Pero... Ah, que me puedo caer Estupendo y maravilloso Tenemos dos más allá abajo Vale, voy a dejar a mis compis Voy a ir y llevar por estos Estos relics vienen de tantos colores Punto de control Joder, pensé que lo había cogido Y estaba tratando de lanzarlo Vale, Spiderman Muy buen nivel Esto es lo que quería hacer yo ¡Ey! ¡Mierda! Hola, Carlos Vale, hemos roto dos ¡Ey! 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 Wow, 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 wow Vale, esto se nos está complicando Vamos a empezar a hacer ataques extremos Dos alianzas Que creo que son más que suficientes A ver, vamos a ver Dónde está el otro punto Aquí, está aquí Como se puede seguir atacando A pesar de que te estén haciendo daño Vigila un poco la... Ahí estamos Vamos, está Magneto también ayudando ¿Pero qué le ha pasado a este tío? Pobre Magneto ¡Ghost Rider! Venga, ahí viene con la moto y todo ¿Podemos usarlo con moto? No creo, ¿no? No puede consumirme No puede consumirme ¡Ghost Rider! ¡Cuándo hay penas que ser entregueble! ¡Qué guapo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Cuándo hay en el marco! ¡Habrá! Vale, vamos a... nos metemos aquí... si teníamos también con Spiderman, tío. Subimos de nivel. Objeto raro, vale, otro iso verde que nos vendrá bastante bien. Creo que necesito varios morados. Me hagan un día en el combate. Gua, 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 gua. Hay unos nuevos. Tómalo, my friend. Hay que matar a... 20 más. 19. No especifican si era un beso pequeño. Eso es lo que más me gusta, tío. Tómalo. A que vuelvas, compañero. ¿Sabíais que hay un cómic de...? Sí. Igual que de la Mujer Ardilla. Que es quien vence a Thanos. No... no sólo Deadpool. Pero... ¿quién es la Elsa Stone... Lost Stone esta? Que yo no la conocía. Tómalo. Tómalo, tómalo. Oh, se me ha ido ahí un poco fuera. A ver, nos quedan dos. Y aquí está esta. Y aquí está esta. Vale, muerto. Vale. Se nota que tenemos buen nivel, eh. No somos el nivel 25 o 24 que es la materia. Qué grande. A ver a qué nivel está este. Sólo por curiosidad. Héroes. Subimos varios niveles. Spiderman, Luke Cage, mariposa mental. Nivel 25. Ojito, eh. A ver a qué otro lado nos lleva. Parece que estamos en la boca de un dragón, tío. Vamos a por los de abajo. Nosotros. Que parecen de... de nieve estos. De hielo. Oye, déjame salir. Joder, por qué no me encadenó el ataque sin lógico este. No le he dado. Por abajo. Igual no podía pasar, eh. Spiderman siempre es el que más tarda, yo creo, en conseguir el ataque extremo. Mira, mis compañeros ya han pasado. Que se me estaba yendo el mando, tío. La típica. Ah, que me podía ir para abajo. Y tenía ahí otra grieta, tío. No me lo puedo creer. Ah, pero si no iba hacia abajo, me perdía ahí... Esto. Cubo de experiencia, vale. No. No, no, no. A ver, es que me está fallando el mando, tío. A ver. Vale. Vale. Aquí tengo que saltar abajo. Wow. Vale. Vamos a dejarnos de tonterías. Hacemos un ataque extremo. Les bajamos bastante estos demonios. Y lanzamos con otra... Level 20. Vale. Spiderman, conseguido. Iron Pest. Vale. Nos liberamos de esto. Se cae esto. Hacia atrás que paso. Hacia atrás paso algo. No, no... Algo pasó, pero... No veo el qué. Vale. Aparentemente tampoco es nada relevante. Tampoco me quiero ir al principio de todo. ¿Para cuánto League of Legends, Brawl Stars y Royale? El TFT, pues... He jugado solo una partida desde... Desde que salió este juego. Es que estoy muy viciado a este, tío. Quiero pasármelo... Y subirlo a Youtuber. A ver... ¿No? Más orgullo. Sí, ahí está. Tiempo... Estos portales... ¿Están más grandes? No. Eso debe ser un error. El reino que estás haciendo... Está expandiendo el rift. ¡Tienes que parar! ¿Quién controla el doctor? No puedo parar hasta que todas las realidades... Estas ganas. Así que estoy comandado... por el miedo de Tormammu. Es verdad. Y es que luego este rayito lo convierte en fuego. En este fuego. Venga ya, tío. Y con este no me voy desesperando. Es que esos... Es que soy tonto, tío. No. Vale. Está aturdido. No, tío. No puedo morir. Niña. ¡Tienes que desesperarse! Ya. Niña. No. Si les aturdíe a... Niña. 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 No laυino. Me estás tomando el pelo, tío Me estás enamorado El rayito Pero si estoy saltando Si estoy saltando Mierda de mando, coño Aquí me deberían recuperar la vida Desde mi punto de vista En este punto Deberían recuperarme la vida No puede ser Ya haya gastado un restaurar Un revivir Me hecha Me hecha Me hecha Me hecha De mi propio Oh no, querido doctor No he terminado No he terminado con ti No he terminado He esperado tanto tiempo Deberían no revivir Oye Es cosa mía Le he dado A Luke Cage El liso De De que cuando se recupera Ah, que no Que no se lo había dado Estupendo Es que no se quedan guardados Venga Venga Tócame los pies Rondador Rondador nocturno Vale Tócame los pies Tócate los pies Vamos a ver Que no se guardan Estas mierdas Tío Claro Yo decía Yo que no veía A ver Pero será personas Claro No será Estas mierdas Dije yo Joder No Pero tampoco me sale Como que se recupera Tío Tengo curiosidad A ver Con un 30% o menos Tío Injusticia Que va a turbirle No, sal de ahí No� Que va a turbirle No No Dije yo Y Y Que va a la vamos a noquearlo noquealo no, venga vamos 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 vale ahora los isos si que los estamos notando un poquito pero mirad ya la vida que lo hemos bajado vamos a sacar al rondador de ahí queda poquita vida no, no strange tries to kill you yet you still fight to save him such fascinating creature no, 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 no no, no, no Vamos por favor, vamos por favor, vamos Vamos por favor No, no, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí Vamos, no, no, sal de ahí, sal de ahí Vamos Deadpool, vamos Deadpool No Al fin Doctor Strange, tío, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo te han dejado, cómo te has dejado controlado? Fue bastante impresionante, pero vanquish the true Dormammu in his own realm will be nearly impossible Lucky for us, the impossible is my specialty Punto de control, nos recuperamos todos No es momento de cambiar a nadie Hombre, claro que me debes ahí una explicación Amigo Pero primero tenemos que lidiar con Dormammu Dormammu Eso no fue más que un shadow de su verdadero poder Es el maestro de esta dimensión y puede romper su... Dormammu tiene una esponja infinita Es lo que abrió el primer rift entre nuestras dimensiones Tengo que buscarla aquí, pero fue demasiado tarde Para mí y, quizás, para la realidad como lo sabemos ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Dormammu 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 Extendendozuría Dormammu 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 Tomammu Dormammu haciendo. Este no me lo estaba haciendo. Ese sí. No puedo acceder a este maravilloso bloquecito. Vale. Veo por aquí enemigos, así que... Es como monas, doctor. Pero estoy chupando de lo lindo. Vale. Vamos a poner un momento aquí al doctor Rondador Nocturno y Rondador Nocturno. Vale. Vamos a hacer el ataque extremo. Venga, tira para allá. Vale. Ya tenemos la grita esa afuera. Vale. Vale. Vamos a dejarnos de leches. Vale. Aplausos. Vamos a ir directamente a los dos leches. Muchísimo daño. Vale. 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 Tienes que mirar tu paso la próxima vez. Puede que no siempre estaré aquí para encontrarlo. Ataca ya de una vez. Un poco complicado de manejar el doctor, ¿eh? No, no, nada más lo voy a negar. Ah, que soy el... ...el motorista fantasma. ...el motorista fantasma pequeno. ¡Bien, bien, bien! ¡Listo! ¡Vamos, tachados! Vamos a coger a Deathhull, ataque extremo ¿Cuántos nos quedan? Ataque extremo 22 Vale, si no nos queda ese Dormammu es inmunidad a la magia que está en esta dimensión La realidad, la stone ha creado una anomalía Dark crystals that we can use to absorb and reflect Dormammu's energy If we can find them These are the crystals I spoke of I can sense that you carry similar ones already Should be able to use these to erect a mystical shield The crystals are fused into the mindless one's stone for knives De una, eh Este parece durito, vamos a darle ya a los dos Ah, se queda la piedra ahí de atrás Thanos aparecerá más adelante Será el boss final Aunque seguro que nos enfrentamos por medio Alguna vez Black crystals are giving me a bloody migraine Estoy llegando a pensar que me tendré a quedarse en la Doll stem ¡Podr ratings! ¡Hervir! ¡ régl住! ¡Gracias por el Dee! ¡Big zona de ¿Qué? ¿No me ha dejado? Ah, se me ha lanzado el enemigo, tío. Voy a lanzársela a los brocillos de mi arraso. Y molesto. Que de hecho tendré que hacerlo. Vale, quizá no sea desde ahí, desde donde tenga que lanzar. Me parece a mí. Venga, vale, me mierda. New cage, ¿a qué te dedicas? Machiño. Burn, baby, burn. Vamos a quitarnos a estos primero. Ahora ya vamos a por los otros. Vamos a ver, New cage. ¿Dónde está New cage? ¿Qué loli? Ahí estamos. Solo va a haber este, Brandon. Quizá me ha gastado aquí un poco este ataque. Nos subimos de nivel, ¿eh? ¿Dónde me he caído? Fuego y puño. Fuego y puño. Ah, que aquí ahora no puedo. Vete a la mierda, hombre. ¿Y cómo subo a por este? Ah, vale. Vale, tengo que romper uno de los orbes. Pues, ¿cáperes? ¡Veo! 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 Vamos Vale, pues tenemos que ir a algún capitulillo Ah, vale, por aquí Me centro yo en esta mierda Ya directamente Eh, Doctor Strange Que cogí para hacer el ataque extremo, tío Recupérate Vale, nos recuperamos Vale Vale, mandamos uno fuera A ver, me cago en la mar Oye Vale, conseguido Hay alguna cosa que pueda romper Yo creo que no Venga Te he visto brillar, amigo mío Te he visto brillar Por lo que no te podría perder ¿Eh? ¿Qué dices? Qué rayada Que a mí esto me marea mucho Se viene a lo duro, eh? Se viene a lo duro Lo, 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 lo Hum, no... El rey no tenía ni idea del poder que tenía, pero he estado mirando, y ahora sé lo que estos cristales pueden hacer, en manos más experimentadas. Aquí, déjame mostrarles. ¿Todos los isos? ¡Bien! Vamos, vamos, que llegamos al primer punto. Mierda, mierda. A ver, a ver. Ah, vale, es que he cambiado sin querer. ¿Para cuántos lobis hay? Vale, esto lo solucionamos rápido. Tómalo. A que vuelvas, Loki. ¿Dónde está el original? Siguiente es Dr. Strange. Ah, el Dr. Strange no le ha puesto a ningún ISO, ¿eh? Ataca extremo. Esperad. Vamos a poner al Dr. Strange. Ah, sí, sí que le puse. Vale, vale, vale. Nos vamos aquí con el querido Deadpool. Mientras tanto, está turrido. Vamos a golpearle con este. No. Ah, es que hay más. Es que hay más. Weiss, necesito... Necesito el ataque extremo. Me sale ulti, tío. Pero no es ulti. En este juego. Va a ser complicado, ¿eh? No veo, no veo, no veo, no veo, no veo nada. Me he congelado. Vamos a ganar aquí a muchos. Vale, no veo, no veo nada. Vale, no veo nada. Sí, vamos a recuperar un minfo en este. Me compensa. ¡Qué perro, qué perro! Loki, que tú nos tienes que ayudar, ¿eh? Bueno. Hay que sobrevivir lo suficiente. No, 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 no. Mejorate. Qué homo, mola, Deadpool. Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. Se están dando muchos isos gracias a este tío, ¿eh? No creo que haya terminado, 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 ¿eh? No sé. ¡En serio! Eso era probablemente inusual. ¿Quién sabe de qué todo era? Todo lo que importa es que se ha ido, que tenemos sus cristales, y que Dormammu está ahí. ¡Mierda! ¡Ahora te paso por la barrera mística! ¡Ah! ¡Coño, que tengo que atacar a esto! ¡Va a hacer algo de magia! ¡It's going down! ¡Pay for your sins! ¡Gracias, Lenny! ¡Súper estás, compañero! ¡Gracias por ese like! ¡Un saludo! ¡Ey, ey, ey! ¡Eres que no paran de salir, eh! ¡Pues no puedo detener! ¡No 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 puedo detener! ¡Es que no paran de salir, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Me han cojado! Que si subí, ¿qué? Sí, subí, subí, subí A ver, a ver, a ver Buah, es que nos están amasacrando, ¿eh? Fuera, 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 fuera No, ataque extremo aunque sea No, ataque extremo aunque sea No, ataque extremo aunque sea Oye, me matan a este Es que le quito una mierda a esto, ¿eh? A ver, pesado No te puedes morir Gracias Vamos, vamos Vamos, vamos No veo una mierda No, el Dr. Strange ya está muerto Tío, es que estos son unos pesados Se ha abierto ¿Y no puedo recuperar a este? ¿O qué? No me lo puedo creer Dime que hay un punto de control Porque eso merece un punto Ey, me he ido más de lo que quería Mierda, seguro que me he perdido algo Me he llevado a caos Pero este realm Me hace incluso mi cabeza Me giró ¿Cómo? Pues nada, hacia abajo. ¿Sabes? Estoy de repente feliz que no tenía esos tacos, después de todo. Porque probablemente estaría espiándolos de nuevo en mi mascarilla. Vale, ya se abrí de estas mierdas... Sí, 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 es una calavera. La cabeza de Ghost Rider. Vamos, Doctor Strange, vente con nosotros, eh. Ya se recupera. Estupendo y maravilloso, con encima está cerca de tener ataque extremo. Uff, otra barrera de estas. Ah, vale, ya es el final. Venga, 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 venga. Dormammu... Dormammu, no me des mucho el coñazo, por favor. Sí, es la dimensión oscura esto. O sea, gemita tiene que ser nuestra. Pero, ¿qué dices? ¿Cómo me voy a coger? Ataque extremo y nos dejamos de tonterías Es que, con todas esas cosas cayendo, tío Se supone que tengo que tratar de lanzarle las mancillas, ¿eh? No paran de... ¿Qué dices? Deadpool Y vamos a coger al Linkage Nos estamos todo el azul Vamos, vamos, vamos Al final me dan, que iba Pero es que no sé ni dónde estoy, tío Con esas caídas ¿Qué es eso? Vale, subimos al tercer nivel Mierda Doctor Strange, haz lo tuyo Es lo único que puedo hacer con este Por favor, no te muevas Me he quedado aquí ya para postear Tendría que haber hecho esto antes La mitad de la vida, eh, vamos Es que no paran de aparecer, tíos Que se aparecen y no pocos, precisamente Vamos, 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 hay que cojan un senero otra vez el ataque extremo No, 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 se me está laggeando, se me está laggeando Esto es injusto Injusticia Y encima tiene un portal, tío No les puso Toma.- 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 Toma- Vamos a hacer el ataque extremo, alianza extrema, le vamos a coger a este, le estamos quitando mucho y nos queda, ya veis el ultimo trocito, mierda, eso ultimo no mola, vale, no vamos mal en todo, no se cuantas veces hemos tenido que reiniciar, mira, con este ya tenemos otra vez, prácticamente el ataque extremo, bueno prácticamente no, ya lo tenemos, quiero coger y lanzar, ataque extremo, combinado, y nos cogemos a Deadpool, que también tiene, vamos, 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 a ver, mas curaciones, hay por ahi mas, no? Ghost Rider esta mega tocado tío, gracias Trick, hola Bram, disculpad por que estoy a tope, que no puedo, que no puedo, me queda un nada para vencer, me quedamos cerrado en Mamu, no, salte aqui, salte a que? mierda, me han tomado mal la pierna, soy Doctor Strange, no, salte a que? no, 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 ahora no, Pero como vea sobrevivirá eso, tío Lo intento mañana La criatura imposible, chicos La criatura imposible Espero que hayáis disfrutado Que os hayáis divertido Que eso es lo importante Y nada, una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto en el siguiente vídeo No me falléis No me falléis